Calentamiento global genera que el nivel del mar aumente a velocidades alarmantes. Un nuevo estudio muestra que el nivel del mar está aumentando a una velocidad nunca vista antes. El nivel del mar aumentó una tasa de 1.4 milímetros por año entre 1900 y 2000, mientras que la tasa actual es de 3.4 milímetros por año según los datos proporcionados por la NASA. El estudio mostró que a pesar de que es imposible reducir la tasa de aumento del nivel del mar, reducir las emisiones reduciría la velocidad del proceso. El estudio publicado el lunes también señala que el factor más importante en el futuro aumento del nivel del mar es la fusión de las enormes capas de hielo de Groenland en la Antártida.